Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal RT Asesorías Contables. El día de hoy, como siempre, trayendo la información de valor a toda esta maravillosa comunidad que todos los días va creciendo y se va fortaleciendo. Si tú eres nuevo por acá en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta o nos dejes comentarios para seguir creciendo como comunidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo solucionar esas invitaciones que nos están llegando para el intermedio de la DIAN y qué hacer en ese caso para, digamos, ponerle un punto final a estos requerimientos o a estos impases que hemos tenido con la autoridad tributaria en Colombia. Quiero recordarte, antes de iniciar, que nosotros aquí en RT Asesorías Contables te podemos ayudar con ese problema. Tenemos las capacidades y la experiencia para poder solucionar ese tipo de problemas que se vienen presentando, tales como inexactitudes, invitaciones a corrección, pagos exigidos por medio intermedio de la DIAN, etcétera, etcétera. Aquí durante todo el video vas a ver nuestras redes sociales, puedes comunicarte con nosotros y con gusto te vamos a ayudar a solucionar ese y otros problemas que se te puedan presentar. Entonces, sin más preámbulos, pues empecemos. Como han visto en otros videos anteriores que hemos subido, que si no han visto, por acá te dejo el link y acá arriba también para que los veas también acerca de por qué están llegando unos requerimientos de la DIAN, a quiénes les están llegando y qué hacer para corregirlos como tal. Entonces, la intención de este video es mirar cuál puede ser el rumbo dependiendo el caso. Hay que tener en cuenta que cada caso es particular, cada situación es diferente, no hay una tabla homogénea para solucionarlo, sino que toca mirar de forma particular cada uno de estos procesos o estas invitaciones o estas solicitudes de corrección que están solicitando la DIAN. Pero básicamente podemos, digamos, que manejar un estándar y es que si te llega una invitación a corregir, lo que hay que hacer es automáticamente verificar la declaración de renta, si es por declaración de renta de persona natural o persona jurídica, y tratar de mirar si coincide con la información exógena que tenemos reportada. Eso es lo primero. Hacer ese análisis y ese estudio, verificar si lo que está en exógena es lo mismo que reporté en la declaración de renta. Posteriormente, hacer la corrección, hacer la corrección en tu declaración de renta y pagar si te está arrojando un saldo a pagar, calculando la sanción por inexactitud y calculando los intereses sobre esa sanción. Eso digamos que es el primer paso o lo que hay que hacer cuando es declaración de renta. El segundo caso puede ser que de pronto tú presentaste la declaración hiciste un pago pero no pagaste completo. Por ejemplo, tenías que pagar $350,000 y pagaste solamente $230,000. ¿Por qué? Porque te equivocaste, porque fue un error, porque te dijeron que modificaras el recibo de pago, porque puede suceder. Perdón. Y en este caso, lo que la Diana está diciendo es págame ese excedente que no me pagaste, más los intereses sobre ese excedente que me dejaste de pagar. En ese caso, no hay que hacer corrección a la declaración, sino simplemente cancelar, hacer el cálculo de pago de lo que tenía que pagar, de lo que dejé de pagar, más el interés por no haberlo pagado. Entonces, básicamente son las dos rutas que podemos tener. Ahora, en otros casos, ya más particulares, más propios, problemas con IVA, problemas con retefuente, con pasivos inexistentes, con saldos a favores inexistentes, que tocará mirar a ver. Pero básicamente, digamos que a nivel general, estas son los dos grandes campos que ha cogido la DIAN, porque es donde hay más personas que incurren en inexactitudes o cometen errores, y por eso es donde está la mayor cantidad de recursos que se puede recuperar. Miraba hace poco un artículo que salió en El Colombiano, donde decían que desde enero a la fecha octubre, la DIAN ha recogido, ha recaudado a más de 191 mil billones de pesos, y esto pues es positivo, es positivo porque es dinero que de una u otra forma, financia el Estado, los programas sociales, la salud, la educación, la inversión, las mejoras de calidad de vida como sociedad, y pues lo hacemos todos contribuyendo de una u otra forma. Y gran parte también de este recaudo se debe a estos requerimientos o a este trabajo que está haciendo la administración tributaria, de tratar de conseguir dinero que no le pagaron en el tiempo y modo debido, y que pues es necesario para poder seguir financiando los programas sociales y los programas del Estado. Entonces este es básicamente lo que te quería decir, te pido que si llegaste hasta el final del video, te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones, nos regales un gran me gusta, déjanos comentarios, y si necesitas nuestra ayuda, aquí arriba está nuestro número, te podemos ayudar, te podemos asesorar, o apersonarnos desde tu caso, y solucionarlo de la mano contigo. Entonces nos vemos en un próximo video, muchas gracias por seguirnos, y hasta la próxima. ¡Gracias!